¡Puengame, puengame las bolas! ¡Puengame, puengame las bolas! Bueno, entonces vamos a empezar con este juego. ¿Qué les parece si empezamos con... ¡Las damas! ¡Alex! ¡Las damas primero! Alex escoge un color amarillo. Muy bien, ahí le toma como boleadora chilena. Como toda una profesional. Vamos a ver a dónde logra ensartar esas bolas. ¿A dónde van? ¡A nada! ¡Se fueron al infinito! ¡Cero! ¡Vieron, Alex! Es el turno de Arturo. ¡Las azules! ¡Las azules escogeó! Muy bien. Afina ahí la puntería. ¡Lanza las bolas! ¡Y sí! ¡Ah! ¡Fue un poquito! ¡Se caía muy bien, entonces! Alex y Platanito tienen que tomar el primer shot de tequila. ¡Eso, chingada! ¡Salud! Hasta adentro y lleva dos puntos Arturo. Es el turno de Platanito. Balancea las bolas como todo un profesional. ¡La lanza! ¡Y sí! ¡Sí! ¡Salud! ¡Salud! Ahora es el turno de brindar de Alex y Arturo. ¡Ah! Un shotito de tequila. ¡Salud! ¡Cheers! ¡Cheers! Así logra empatar Platanito con Arturo. Yo creo que la última para... Estamos empatados. Siguen empatados y Platanito pide el desempate. ¡Órale! ¿Es posible? ¡Los tres al mismo tiempo! ¡Los tres al mismo tiempo! Y vamos a ver, porque al final los que pierdan se tienen que tomar un tarro de cerveza. ¡Tú! ¡Tri! ¡La roja! ¡La roja y la amarilla! ¡Ganó! ¡Sí, señores! ¡Ganaste! ¡La ganadora! ¡Alec Meneses! ¡Muy bien! ¡En esto les empate! ¡Bien, Álex! ¡Buen tiro a Alex! ¡El turito y Platanito se toman su shot de tequila! Y además... Malas noticias, caballeros, porque también se tienen que tomar su tarro de cerveza para que amarre. ¡Ah! ¿Qué ando, Carla? Tú ya andando parejo. ¡Salud, compadres! ¡Salud, compadres! ¡Ahí están los alegres compadres! ¡Eso, rica la cerveza! ¿Quiere tomar usted? ¡Oh! ¡Gracias! ¡Ahorita me la tomo! ¡Amigos! ¡Fuerte el aplauso para Alex Meneses, que fue la ganadora!